Deberíamos intentar poder garantizar el 2% de los presupuestos nacionales para política de defensa. Yo sé que esta cuestión es complicada y soy consciente de que las prioridades siempre es difícil establecerlas y cuando hay gente pasándolo mal y cuando necesitamos avanzar en las políticas sociales, hablar del aumento de la política de defensa no es algo fácil. Pero también nos ha demostrado esta situación, la guerra de Ucrania, que necesitamos protegernos, no solo proteger a la ciudadanía dentro de la Unión Europea, sino también protegernos con todos los factores externos. Y eso supone, como digo, avanzar en la Unión Europea de la defensa, en el aumento de los presupuestos. El próximo invierno va a ser clave, un invierno en el que ya la desconexión total del gas con Rusia puede ser una realidad. y también, por lo tanto, la necesidad de haber avanzado en los programas que la Comisión Europea está poniendo en marcha.